Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a seguir hablando de los incas. Recordemos que el día de ayer, en la clase de Zoom, hemos trabajado y hemos recordado la leyenda de los incas y hemos hablado un poquito de ellos. Hemos conocido quién nos gobernaba, cómo era su ciudad, qué forma tenía, etc. El día de hoy seguimos aprendiendo y recuerden que hasta el día de hoy entré en el examen. Bien, ¿qué hemos trabajado de los incas? A ver, vamos a ver aquí. Segunda parte, los incas, segunda parte. ¿Por qué tantas partes? Pues, les cuento que tienen tanta información que tenemos que dividirlo en varias clases. A ver, los incas hicieron casi 600 años. Ellos fueron grandes agricultores. ¿Qué fue lo que hicieron en agricultura, chicos, para que ellos sean grandes agricultores? Ahora lo vamos a ver. Fueron grandes arquitectos porque construyeron casas grandes, hermosas de piedra, como lo es en Machu Picchu. Pues, construyeron andenes e increíbles ciudades, como Machu Picchu. Su capital fue el Cusco y su tema oficial fue el Quecha. ¿Qué quiere decir esto, corazones? Ahora se los voy a explicar. Muy bien, vamos entonces a ver. Vamos a entender poco a poco lo que dice ahí. A ver, sabemos que ellos eran gobernados por los incas, ¿ok? El inca Pachacutec fue el más importante. ¿Por qué? De todos los incas, ya, él formó un gran reino. Él organizó mucho mejor al reino. Él los dividió en los cuatro suyos, organizó a la gente, organizó a los pobladores, bien, para que todos puedan vivir armoniosamente. Bien. Ahí está. ¿No? La misma de ayer, la papita que hoy. Ahora, ¿cómo era la sociedad inca? ¿Qué significa sociedad? Es decir, que ellos tenían estatus. Había gente que era muy importante y había gente que simplemente no era tan importante. ¿Quién era el más importante? Era, pues, el amigo inca. El inca era el más importante. Era el gobernador. Él era el top top, ¿no? Él daba las leyes, él miraba que todo funcione bien, velaba que toda la población esté trabajando, que nadie esté de ocioso. Él era el inca. Luego, seguía la nobleza. ¿Quiénes son la nobleza? Ellos son, ¿no? Los familiares directos del inca, ¿no? Eran todos familiares. ¿Quiénes podrían ser su esposa, sus hijos, ¿no? Sus hermanos. Todos ellos eran la nobleza. Eran los familiares de sangre del inca. Luego, la nobleza, chicos, seguía el pueblo. ¿Quiénes eran el pueblo? Eran, pues, los pobladores, ¿no? Todos los que vivían en sus casas normales, comunes y corrientes. Trabajaban, dormían, trabajaban, dormían. Y, por último, está el ayu. ¿Qué son el ayu? El ayu son pequeñas familias, ¿no? Son pequeñas familias las cuales realizaban un trabajo determinado. Por ejemplo, la familia Iñahui, como es mi familia, se dedica en el imperio incaico a barrer. Otro ayu, la familia, no sé, Mendieta, se dedica a tejer. Esos son los ayu. Son pequeñas familias las cuales realizaban trabajos específicos. ¿Ok? Luego estaba el inca, luego la nobleza, que era su familia directa del inca, luego el pueblo y luego el ayu. Vamos, arquitectura. Aquí les voy a explicar qué significan los andenes. Al inicio, ¿no? Que fue esta parte de aquí, esta parte de aquí. Dice que ellos crearon andenes, construyeron andenes. ¿Qué son andenes? Ahora lo vamos a descubrir. Estos son andenes. Son enormes escaleras, ¿no? Hechas en los cerros. ¿Bien? ¿Para qué hacían esas escaleras grandes en los cerros? Pues que sembraban la papa, el maíz, ¿no? La hoca, el payar, el frijol, el zapay. Los incas fueron grandes agricultores. Fueron los más grandes de América. Ahora, ¿qué son esas escaleras? Ellos querían aprovechar mucho mejor su espacio. ¿Bien? Querían decir, no, los cerros están deshabitados. Tenemos que usar esos cerros. Tenemos que ver en qué nos puede beneficiar. Y fue por ello que decidieron hacer enormes escaleras en los cerros. Para que puedan aprovechar los cerros y ahí puedan, ¿no? Cultivar todas sus necesidades, ¿no? La papa, el maíz, la hoca, el payar. Vamos a ver de más cerca los andenes. Si uno ve los cerros en el Cusco, va a ver y se van a dar cuenta de que todo el Cusco, la mayoría de los cerros están rodeados por andenes. No son escaleras pequeñas, chicos. Son escaleras relativamente grandes, ¿ok? Puede ser de mi tamaño, un escalón, ¿no? Un metro sesenta, un metro cincuenta, pueden ser creosas escalones. Así, miren. ¿Ok? Entonces, una persona más o menos puede llegar aquí. Aquí, aquí, a esta altura. Aquí. ¿Lo ven? Ahí está. Es el tamaño más o menos de una persona. Entonces, los andenes, recuerden que fueron creados, son grandes escaleras, que fueron creados con el fin de aprovechar mucho más los cerros y poder aquí, en la parte plana, cultivar sus alimentos. Miren aquí, aquí tenemos otro andén. Este es un cerro lleno de andenes. Bien, todo está ubicado en el cerro. La ganadería. Los incas organizaron la crianza de llamas y alpacas. Se dedicaron a criar llamas y alpacas, ya que con su pelaje, ellos descubrieron que se podía hacer lana, se podía hilar y con ello se vestía. Recuerden que ayer hablamos de que el inca se vestía con la lana de alpaca y de las llamas. Utilizaron la lana de animales para confeccionar sus prendas de vestir y en su carne para comérselas. Ahora, muchas palabritas que necesitamos saber, algunas palabritas que necesitamos conocer. Hay un vocabulario inca, les prometí que vamos a hablar quechua. Les voy a enseñar a hablar algunas palabritas en quechua. Por ejemplo, comenzamos. Inti significa sol. Quilla significa luna, luna bonita que vas por el mundo entero, como dice la canción, ¿no? Guasi, guasi, ve a tu guasi, ve a tu casa. Guasi significa casa. ¿Qué significa urpi? Urpi es paloma. Ojo, mira, ñawi, mi apellido. Mi apellido en quechua, en castellano, significa ojo. O sea, mi apellido significa ojo. Yo soy ñawi, soy ojo. Cuyur, cuyur. ¿Qué significa cuyur? Cuyur significa estrella. Miren, ahí hemos aprendido algunas palabritas incas. Lo vamos a volver a hacer. A ver, recuerden. ¿Qué significa inti? Muy bien. Inti significa sol. ¿Qué más? ¿Qué significa quilla? Quilla significa luna. Muy bien. La quilla, de diferentes colores. Luna. ¿Qué significa guasi? Guasi significa casa. Muy bien. ¿Qué significará urpi? Urpi significa paloma. Y por último, casi no, casi último. ¿Qué significará ñawi? Ojo, ¿no? Ojito. ¿Qué significará ña, ña, ña? ¿Qué significará cuyur? La última, pues. Estrella. Muy bien. Así hemos aprendido algunas palabras en el idioma del quechua. La siguiente, que ya sé que nos veamos, que va a ser después de vacaciones, vamos a aprender a contar en quechua. ¿Qué les parece? Voy a practicar todas las vacaciones. Muy bien, chicos. Entonces, así hemos trabajado un poquito más en los incas. Hemos conocido cómo era su organización, algunas palabritas para poder, ¿no? Estar más cerca de ellos, qué son, qué es la agricultura, cómo trabajaban y qué sembraban, bien. Y, pues, saber de que ellos eran grandes arquitectos. ¿Cuántos años estuvieron presentes? Casi 600 años existieron. Hasta que llegaron los españoles. Listo. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado mi clase, que les haya quedado súper clarito. Nos vemos la siguiente clase para el examen y luego después de vacaciones. Chao. Los quiero. Un besito. Un besito.